Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense. Conectamos con el enlace radial informativo desde las fronteras venezolanas. En la frontera apureña con Colombia, el sector conocido como los cañitos pertenecientes a la victoria en el estado Apure, se registraron el fin de semana nuevos enfrentamientos contra el Frente Décimo de las FARC. Así lo reportó el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, quien además señaló que cinco militares venezolanos resultaron heridos en un combate que se dio el lunes en la noche. Cinco militares heridos sería el balance de las últimas horas en el combate de las Fuerzas Armadas contra los terroristas del Frente Décimo de las FARC. En el sector cañitos de la victoria, dijo Fundarredes. En otras informaciones, un presunto espía colombiano fue capturado en el sector El Caimán, en el municipio Paez, cerca de Guadualito, en el estado Apure, por efectivos adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro Nº 34 de la Guardia Nacional Bolivariana, como Jean Carlos L. de Nacionalidad Colombiana, fue identificado y será procesado penalmente por espionaje y asociación para delinquir. Vamos ahora a conocer las noticias de la frontera tachirense. Se despide Raúl Márquez. Gracias Raúl. En la frontera de Táchira con Colombia, algunas trochas estuvieron activas este martes. La platanera estuvo cerrada en vista de que la fuerza del agua arrasó el día lunes con los puentes improvisados. Autoridades insisten en la necesidad de estar atentos ante cualquier crecida repentina del río, pues se estima que continúen las lluvias. Por el puente internacional Simón Bolívar siguen cruzando ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad para vacunarse contra la COVID en el vecino país. Los ciudadanos con la edad exigida y cédula en mano deben sacar una cita previa en el Colegio Manuel Antonio Rueda de lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde o en el Hospital Jorge Cristo Sayún de lunes a domingo de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Para la cita puede ir directamente la persona o mandar a un allegado siempre y cuando presente la cédula del beneficiado que desea ser vacunado. Esto es parte de lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana, reportó para el enlace radial informativo de Venezuela Jonathan Maldonado.